Esa negrita que va caminando, esa negrita tiene su tumbao Y cuando la gente la va mirando, ella baila de lao También apretao, apretao, apretao La negra tiene tumbao Azúcar, azúcar Y no camina de lao Si quieres llegar derecho Mejor camina de frente Para que no hayan tropiezos Y vengas y te lamentes Si quieres llegar primero Mejor se corre despacio Disfruta bien de la vida, cariño Aunque tomando medidas Azúcar La negra tiene tumbao Tiene tumbao Tiene tumbao Y no camina de lao Y no camina de lao Y no camina de lao La negra tiene tumbao Ay tumbao Nunca camina de lao Nunca camina de lao Tiene tumbao Tiene tumbao Tiene tumbao Y no camina de tumbao Y no camina de lao 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 La negra tiene tumbao Ay tumbao Nunca camina de lao Y no camina de lao Otra como esa yo nunca he encontrado Ven aquí para poder compartir Porque eres tú la negra linda que me hace feliz Otra no quiero, eres tú la que me da inspiración Sin ti me muero, me hace falta más que mi corazón Otra no quiero, si no estás siento desesperación Sin ti me muero, siempre amarte será mi ocasión Tienes tumbao, anda directo, no caminas en el lado Diosa de la noche, tú eres como el melao Otra como esa yo nunca he encontrado Quítate y grita, tienes tumbao Todos la siguen por su caminao Esta negrita, tiene tumbao Todos la siguen por su caminao La negra tiene tumbao Y no camina de lao Esa negrita que va caminando Esa negrita tiene su tumbao Y cuando la gente la va mirando Ella baila de lao La que han apretado, apretado, apretado ¡Azúcar! La negra tiene tumbao Tiene tumbao Tiene tumbao Y no camina de lao Tiene tumbao Tiene tumbao Ay tumbao Ay tumbao Nunca camina de lao De lao La negra tiene tumbao Tiene tumbao Tiene tumbao Tiene tumbao Y no camina de lao Nunca camina de lao De lao La negra tiene tumbao Tiene tumbao Tiene tumbao Nunca camina de lao Nunca camina de lao De lao Tiene tumbao Tiene tumbao Tiene tumbao